Un pase, una combinación entre los dos y ahí suena, así que es fiable, 3-2. La posesión se la queda Moravanca Andorra, aunque se ha hecho daño, parece de año. Y me da que un golpe parece buena. Y ha mirado al árbitro y ha dicho, uy. Y Burjanace a la pelea, un segundo se lleva el tapón de Van Yassi. Vaya brazos larguísimos del francés, aunque recupera la pelota. Erbala y otro tapón, madre mía. Vaya hachazo de Van Yassi. Una jugada por movimiento sin balón, vaya mate de Van Yassi. Costello fue agresivo en la defensa, pero ahora se llevó el póster. Burussis ahora defendido por Senglin, que se defiende como puede. Vaya canastón tremendo de Ioannis Burussis. Musli se queda abierto, amenazaba con el pase picado, lanzó al suelo al defensor. Burussis se cayó y Musli anota. Vaya finta de pase. La pelea, Burjanace. Qué buena finta de Burjanace. Dos más uno, cayó dentro ese balón. Llobet, mira, también. Y Burussis que ha notado algo, ha notado algo, porque se ha quedado clavado y ha mirado acá la traba rápidamente y le ha dicho para, para. Ha notado algo. Costello. Harper, no, el balón para Omar Kuk. El pase casi sin mirar para Beirán, que también evidentemente ofreció una muy buena solución sin balón. 70-60. Se lo lleva Herbalay-Bran Canaria en un partido completísimo, donde han desconectado por completo a Borabán-Candorra.